El comandante de bomberos y viales, Teniente John Harold Mora Potosí, dio a conocer de la explosión que se presentó junto a las instalaciones del cuartel Bomberil. Esta persona manifiesta que se encontraba realizando algunos trabajos y este elemento explota lanzando algunos de los fragmentos aproximadamente a unos 20 metros sobre unas vías aledañas. Afortunadamente de este hecho no resultan personas lesionadas de gravedad, se registró únicamente uno de los operarios que tuvo algunos inconvenientes en su vista por el químico que se utiliza en este soldador y se le realizó un lavado en sus ojos. Dijo que la explosión fue muy fuerte, la cual se la sintió desde la estación de bomberos en la cual el taller era aledaño. Varias de las personas que a esta hora se encontraban cercanos a este sitio acudieron precisamente por la fuerte onda que se sintió. Dijo que los elementos que cayeron a la calle afortunadamente no causaron daños. Son unos elementos metálicos que tienen inclusive un peso considerable. Afortunadamente no pasaba ninguna persona ni ningún vehículo. Estos elementos cayeron en la vía. De haber caído de pronto sobre alguna persona, pues las consecuencias pudieron haber sido fatales. Además el comandante dio a conocer del balance de las lluvias que se presentaron en zona de frontera. En los barrios El Manzano, Los Ángeles y Puente Negrito. Estas se debieron principalmente a la saturación del sistema de alcantarillado que arrastró algunos escombros y de igual manera basuras a este sistema. Hicieron que el agua se rebosara en algunas vías y esta ingresó a unas viviendas. Desafortunadamente este agua suero duró pocos minutos, se normalizó el sistema y posteriormente se evacuó el agua sin contratiempos. Se registró únicamente en una vivienda donde se tuvo que realizar la limpieza por parte de los habitantes. ¿Cuáles eran las recomendaciones para eso? Bueno, continuamos nosotros a toda la comunidad solicitándole que evite lanzar desperdicios a estos sistemas, igualmente a las vías, ya que en el momento de las lluvias la escorrentía arrastra todo esto y hace de que el sistema prácticamente se colapse. Asimismo se pudo evidenciar en algunos sitios que habían sacado las basuras de sus viviendas esperando al paso del carro recolector. En esto queremos que se hagan estas acciones cuando ya los vehículos estén cerca para evitar que estas basuras permanezcan en las vías y que algunos animales o mascotas derramen estas basuras y posteriormente hasta sean arrastradas por las lluvias.